¿Qué tal amigos del Universal Deportes? Les diría que qué gusto saludarlos, pero se estaría mintiendo. Miren, hasta mi pobre y poco pelín que tengo ya en la cabeza. Se me ha alborotado de tanto que llevo haciéndole así en la mañana, al mediodía, después de que ayer veía con tanto ímpetu los programas deportivos, ya marcando la agenda de lo de Almeida, y que hace rato, desde el mediodía, justamente en un mensaje de voz, que mandara Almeida justamente para el equipo de Pasión W, ahí de W Radio, de W Deportes, pues confirmara que realmente ya está viendo con su abogado el tema de su salida. Pues no hay marcha atrás, el punto es que no hay marcha atrás, el punto es que hoy estamos ante uno de los momentos más tristes de la historia moderna del Guadalajara. El personaje que te volvió a encumbrar la grandeza de Chivas, el personaje que de nueva cuenta le compitió a los grandes proyectos deportivos de este país, porque se le compitió a Tigres, a la América, a Monterrey, al que ustedes me digan, lo volvió a hacer con Matías Almeida. Después de ocho años, luego de llevar casi al tema porcentual a Guadalajara, a la quema, a la quema, tuvo que llegar un personaje a cambiar la mentalidad, el trabajo. Hoy, señor Vergara, hoy, señor José Luis Higuera, están cometiendo el error más grande de su mandato. Y cómo se ve que a José Luis Higuera le queda muy grande, muy grande el paquete y el proyecto de llevar a un equipo como el Guadalajara. Una tristeza, amigos de la Universidad Deportes, lo que se vive en estos momentos con Chivas y con Paco Gabriel de Anda, que parece que le está quedando muy grande la silla.